Desde el año 2016 aproximadamente estoy asistiendo a Infoplaza de Meseta. Fue un impacto bastante positivo para la comunidad. Desde el año 2014 yo adquirí un aviso de operación en la cual me di la grandiosa sorpresa de que todos esos documentos generalmente se estaban utilizando por vía web, en la cual yo tenía entonces que pagar a otras personas para yo poder realizar todo el papeleo que necesitaba. Luego ya con esta Infoplaza, ahora hoy en día yo puedo hacer todas las diligencias que son necesarias. Puedo dominar completamente, gracias a Dios, con mayor facilidad las diferentes plataformas en las páginas, imprimir, copiar, pegar, inclusive me ha ayudado grandemente en mi vida cotidiana y también con lo que estoy ejerciendo dentro de mi profesión. Gracias. 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 Gracias.